hola qué tal amigos cómo andan todo bien bueno acá les voy como muchas me pidieron les voy a enseñar los puntos principales del crochet acá tengo las cadenitas hechas como pueden ver vamos a correr un poquito más la cámara acá tengo las cadenitas hechas como pueden ver entonces ahora le voy a enseñar el primer punto fácil pongo la aguja en la cadena dejo pasar a ver si puedo agrandar un poquito dejo pasar la primera esta no la toco toco esta acá meto la aguja saco la lazada me quedan dos dos puntos en la aguja tomo una lazada y saco los dos este sería el medio punto o el punto bajo como le dicen en algunos lugares me queda un punto vuelvo a poner yo acá hice una cadenita de 15 puntos para mostrarles vuelvo a poner tomo la lazada y vuelvo a sacar los dos tomo el de al lado pongo en el de al lado este agujerito este agujerito esta cadenita de al lado pongo la aguja tomo la lazada la saco me quedan dos tomo otra lazada y saco los dos este es el medio punto o el punto bajo o el punto bajo como le dicen en algunos lugares pongo la aguja en la cadenita de al lado agarro la cadenita me quedan dos tomo la lazada y saco las dos tomo una lazada y saco las dos yo nunca les doy el número de agujas porque saben que yo tejo muy flojo entonces este me adapto a la aguja a la lana o al hilo que tengo pongo la en la cadenita la aguja agarro lazada saco por ese puntito por la cadenita saco el puntito ese me quedan dos en la aguja agarro una lazada y saco los dos este sería el medio punto o me o punto bajo vuelvo a hacer lo mismo esta es la cadena de al lado ustedes pueden ver que acá hay cadenitas tanto son dos cadenitas que yo hice verdad vamos a ir a la cadenita de al lado pero vamos a poner la aguja en el medio va a quedar abajo una lanita y de arriba van a quedar dos lanitas cuando hicimos la cadena se nos formó como eso ven que acá arriba queda como dos bueno eso va a quedar arriba sacamos la lazada y sacamos los dos ponemos en la aguja agarramos pasamos la aguja por la lanita de abajo sacamos la lazada la lazada quedan dos pasamos la lazada y sacamos los dos juntos volvemos a hacer lo mismo pasamos por la cadenita sacamos nos quedan dos agarramos una lazada y sacamos los dos ponemos por al lado de vuelta la cadenita al lado y ahí nos queda el medio punto o punto bajo volvemos a hacer lo mismo volvemos a hacer lo mismo agarramos la cadenita agarramos una lazada y sacamos las dos este sería el último punto agarramos pasamos la aguja agarramos la lazada nos quedan dos agarramos la lazada y sacamos las dos damos hacemos una cadenita damos vuelta la el tejido el trabajo para seguir tejiendo medios puntos nosotros acá nos van a quedar entre las entre punto y punto un agujerito a ver este agujerito acá empezamos a tejer siempre hacemos una cadenita ponemos la aguja en ese agujerito o sea entre el medio punto sacamos la lazada y volvemos a repetir todo lo mismo pasamos la aguja ven que acá nos quedan dos puntitos este y este bueno entre medio de esos dos ponemos la aguja nos van a quedar dos también dos lanitas acá arriba sacamos 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 ponemos la aguja agarramos lazada nos quedan dos agarramos lazada sacamos las dos dos esto en cuanto a medio punto o punto bajo recuerda pongo esto para que esto blanco porque si no la cármica puede confundir o no verse bien volvemos a poner la aguja entre los dos medios puntos de la vuelta anterior sacamos lazada nos quedan dos agarramos una lazada sacamos los dos volvemos a poner la aguja entre medio de los dos puntos de la vuelta anterior sacamos lazada nos quedan dos agarramos una lazada sacamos los dos así hacemos los medios puntos ponemos la aguja sacamos agarramos agarramos una lazada o hebra sacamos los dos juntos volvemos a hacer lo mismo ponemos la aguja entre los dos puntos agarramos sacamos una lazadita nos quedan dos agujas agarramos otra lazadita y cerramos los dos puntitos este es el medio punto punto o punto bajo o punto bajo que lo van a ver en algunos gráficos con la forma de una x pequeña pasamos pasamos o si está escrito con en castellano con con letras va a decir mp o pb punto bajo o medio punto según en que país sea se van a encontrar con eso mp o pb que quiere decir punto bajo este es el último esperen que no se quedeis acá pasamos el último tomamos lazada y sacamos y así nos va a ir quedando después si quieren seguir la otra carrera hacen un punto y vuelven al punto al primer punto hacemos todo lo mismo sacamos agarramos lazada sacamos los dos entramos agarramos hilo agarramos lazada y sacamos los dos entramos agarramos lazada agarramos lazada agarramos lazada y sacamos los dos esto en cuanto al medio punto medio punto que ustedes pueden encontrarlo así si es un medio punto van a encontrar una cruz así como si fuera una x si fuera en algún no sé qué país según el país que sea va a decir mp que quiere decir medio punto o punto bajo p b punto bajo bajo lo pueden encontrar lo pueden encontrar en un gráfico con solamente con signos de esta forma y si está escrito el patrón lo van a encontrar con mp o pb y un puntito ahí esto quiere decir medio punto o punto bajo eso en cuanto al medio punto punto vamos a seguir con tengo preparado acá más cadenitas vamos a hacer este y vamos a cortar porque no quiero hacer muy larga las los los videos para que la gente los vea todos acá vamos a hacer el medio punto alto o media vareta el medio punto alto o media vareta lo van a encontrar así como si fuera como si fuera una cruz pero una cruz alrededor este es un es como un signo de por como una x este es como una cruz y van a encontrarlo como media vareta media vareta medio punto alto puede ser también medio punto alto media vareta medio punto alto o otro punto otro nombre que en este momento no me acuerdo como fue que les dije la verdad que estoy cansada dolorida hoy pero está voy a seguir esta media vareta o medio punto alto otros le dicen medio punto bajo no se como que le dicen yo lo conozco así por media vareta o medio punto alto que hacemos en las mismas cadenas que tenemos en esta cadena vamos a hacer una lazada en la cadena en la primera cadena vamos a poner y vamos a hacer lo mismo que en el medio punto vamos a sacar pero nos van a quedar tres en la aguja no entonces agarramos y sacamos esos tres puntos agarramos hacemos una lazada vamos al lado pasamos la aguja por el punto y vamos a agarrar un punto nos quedan tres puntos la aguja agarramos una lazada y sacamos los tres vamos a agarramos lazada y pasamos dos hacemos lazadas vamos al punto cadena de al lado hacemos lazadas vamos al punto cadena de al lado sería este siempre agarrado el de abajo los de arriba dejándolos ahí porque los de arriba van a ser siempre dos sacamos nos quedan tres sacamos lazada y ya está agarramos lazada pasamos la aguja es algo muy fácil, si prestan atención es algo muy fácil si no se dan cuenta pueden parar el video, pausar el video agarramos la lazada, la sacamos, nos quedan tres con esa lazada sacamos los tres y ahí queda la media vareta o el medio punto alto volvemos a hacer lo mismo, una lazada pasamos, sacamos, nos quedan tres y sacamos los tres esto va a ser casi parecido al medio punto lo único que acá, antes de poner la aguja, hacemos una lazada hacemos una lazada, pasamos la aguja sacamos la lazada, nos quedan tres puntos agarramos otra lazada y sacamos los tres que tenemos en la aguja agarramos una lazada, lo pasamos por el punto de base estos puntos siempre los vamos a llamar puntos de base agarramos lazada, nos quedan tres agarramos una lazada, sacamos los tres y ahí nos queda la media vareta o el medio punto alto ¿cuál es la diferencia? que va a quedar más alto que el medio punto común acá ven que yo hice dos carreras de medio punto y acá estoy haciendo recién la primer carrera de medias varetas y nos está quedando casi de la misma altura la diferencia es que nos va a quedar un poquito más alto y más llenito porque al tener los tres, las tres lazaditas, las tres puntos, nos va a quedar más tupidito agarramos, ponemos lazada, ponemos la aguja, perdón agarramos la lazada, nos quedan tres agarramos lazada, sacamos los tres hacemos lazada, la lazada, hay gente que la agarra así pero no ustedes tienen que poner la aguja, traer la lana para adelante ponen la aguja, vuelven a agarrar la lazada, otra lazada y sacan los tres puntos, perdón que no estaba mostrando agarran la lazada ponen la aguja en el punto agarran otra lazada, les queda tres puntos en la aguja traen una lazada y sacan los tres agarran una lazada esta es la diferencia del medio punto solamente que agarran la lazada antes de insertar la aguja en el punto siguiente traen un punto agarramos una lazada, sacamos los tres agarramos una lazada, insertamos la aguja en el punto siguiente traemos la lazada y nos quedan tres puntos en la aguja agarramos una lazada, sacamos los tres puntos y ahí tejemos y vamos a dejar por acá porque no quiero que el vídeo se haga muy largo sacamos los tres ya voy 16 minutos y no quiero que se haga muy largo porque después la gente como que no lo mira y quiero que lo miren completo para que vean que son los puntos que yo he estado haciendo en las manualidades agarramos, sacamos y para hacer la próxima carrera también hacemos un punto acá a mí se me terminó la lana así que la voy a dejar así recuerden este es el punto media vareta a ver si lo pueden ver ahí esta es la media vareta o medio punto alto y esta es el medio punto o punto bajo ahí les dejo para que ustedes vean como pueden encontrar en la revista lo pueden encontrar así si es un gráfico que tiene todo dibujitos se encuentran un punto de esto y un punto de esto y un signo de este después quiere decir que tienen que tejer el medio punto y después a la otra carrera una media vareta pero por ahora vamos a aprender así medio punto que es el de dos lazadas con sacadas y acá tres puntos y sacadas con relazadas media punto o punto bajo media vareta o medio punto alto acá es una V corta que yo le quise hacer vamos a hacerlo bien ahí quedo más o menos quedo peor yo creo bueno a ver media vareta lo van a encontrar con la de mi minúscula pero yo lo hice así bueno los quiero mucho bye 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 se cuidan se cuidan mucho por favor vean mis videos que se me están bajando las horas no sé qué pasa yo sé que me han dicho que porque si llego al año empiezan a bajar las las horas pero igual me están bajando demasiado no había llegado a las mil nunca llegué a las mil y ahora tengo casi 800 me costó llegar a las 900 y algo y ahora resulta que tengo muchas menos bueno los quiero mucho bye bye cuídense besito arriba suscríbanse pongan me gusta vamos a hacer esto a ver sus dar dedito arriba y comentar ya después la próxima le haré algo mejor voy a ver si empiezo a aprender como como poner este subtítulos bueno nos vemos arriba el dedito los quiero mucho cuídense en